Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Simón Gómez, para los que no me conocen, si es que ese es el caso, los invito a que se suscriban y le dejen un like a este video, así como aparece en esta animación que aparece en pantalla. El día de hoy, como podrán apreciar, vamos a hacer una reacción al house tour de Coreano Vlogs. Hace un par de días hicimos la reacción al house tour de Luisito Comunica, entonces si no han visto ese video, pueden hacer clic por aquí para ir a verlo. Si quieren que hagamos más video reacciones o que veamos más casas de celebridades o youtubers, por favor, déjenlo en los comentarios, muchas gracias. Ahora, si alguien está en igual de condiciones a mí y no conocía Coreano Vlogs, en su canal dice en la descripción Me llamo Christian, Junghyun Kim, me imagino que el nombre que le dieron al nacer fue Kim Junghyun, porque creo que en Corea va primero el apellido y el apellido más popular allá es Kim, si no estoy mal. Y hasta donde entiendo por algún par de videos de Corea que he visto, algunos coreanos en algún momento de su vida escogen un nombre como occidental para que a nosotros no nos sea tan difícil de pronunciar su nombre real, lo cual, no sé, pues si a ellos les gusta está bien, pero no sé, me parece que la gente debería usar su nombre real. Pero si esa no es la razón por la cual lo hacen y alguien sí conoce la verdadera razón y tiene una trascendencia mucho más importante, por favor, comenten en los comentarios que estaría muy interesado en saber. Sin embargo, voy a investigar, simplemente pues estoy haciendo este video ya que hoy me dejaron el comentario y quería aprovechar. Dice que maneja el español porque vivió en Guatemala por 8 años, wow, y tiene 26 años, o sea, vivió joven en Guatemala, me imagino que se le facilitó aprender el español ahí. Empecé a hacer videos de YouTube para practicar mi español y ahora lo hago porque me encanta, es lo que nos cuenta Christian o Coreano Vlogs, como ustedes lo conozcan, si es que lo conocen. Este es el primer video que voy a ver en la vida de Coreano Vlogs, hasta ahora no lo he empezado a ver, entonces acompáñenme a reaccionar a él. Así a simple vista el tipo se ve como un muy agradable sujeto, entonces veamos a ver qué tal que se gane un nuevo suscriptor conmigo por acá, Coreano Vlogs. Hola, familia, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a Coreano Vlogs. Gracias. Así es, los acabo de llamar, familia, ¿por qué? Porque la familia te jala la oreja cuando haces algo malo y cuando estás triste en el suelo te levantan. No me jales la oreja porque tengo orejes, por favor. Guau, qué buen español, asumo que vive en México, ¿sí? Eso decía en la descripción, ya no me acuerdo. Bueno, por el acento español, tiene muy buen español, supongo que vive en México, quizás me equivoco, pero bueno, continuemos. Qué buen español, Coreano Vlogs. Así que por favor, acompáñenme, vamos a empezar con la cocina, después con la sala comedor, después vamos a ir al cuarto principal, que tiene unas cosas muy padres ahí, un proyector y todo eso. Me gusta lo que veo en la cocina, me gusta el espacio. Es mi lugar favorito de toda la casa, así que ¿qué tal si empezamos con la cocina? Me gusta la isla en el medio de la cocina. Bueno, una intro ahí. Y pues bueno, adelante, por favor, pasen, pasen. Gracias, gracias. Guau, lo que a mí, la verdad, me encanta más que todo es que todo está muy, muy blanco por acá. Estos son materiales diferentes que yo no había visto antes. Me imagino que se ensucia mucho o se ve mucho el mugre. Hola, no escuché tu nombre, perdón. Honestamente, todo, todo me encanta de la cocina. Me gusta mucho que es blanco, como tú dijiste, entonces se ve muy, muy limpio. Me siento muy agradecida porque, no sé, a mí me encanta estar en la cocina. Se ve bien, por lo que se nota que tiene muebles nuevos, muchas cocinas que tienen los muebles blancos y todas. Mi cocina es horrible, por cierto. Si no la han visto en un video que hice sobre hacer pizza, que por aquí les dejo, mi cocina es muy fea. Pero hay muchas cocinas blancas que son muy feas porque tienen muebles viejos. Esta se nota que está un poco más actualizada. Se nota que le está yendo bien al señor Coreano Vlogs. Chismos y ahí su canal tiene 385 millones de vistas. Qué bueno que le está yendo bien. Me encanta cocinar. Chido, compadre. Entonces, una de mis cosas favoritas creo que es esta isla de por acá. Que, si no me equivoco, es Corian. Corian, Corian. Sí, es como acrílico. Ajá, es como un acrílico. Y siento que hay mucho espacio para poder estar cocinando y creando. Oye, mi amor, una pregunta. ¿Para qué te ha servido la isla y para qué nos va a servir? Pues es que muchas veces saco muchos ingredientes y tengo los sartenes y los platos. Y a veces en la otra, aunque sí era bastante grande y no me quejo para nada. Como que me di cuenta que esto tiene mucho espacio para poder crear muchas recetas. Más que cocinar día a día, crear cosas. Otra cosa es que me... Sí, el espacio es muy importante. Yo quisiera tener una cocina mucho, mucho más grande. Pero en este caso está por acá. Como que es muy accesible. Aún no lo utilizamos. Me pasa igual aquí en la casa. En la anterior el horno estaba muy bajo. Oh, oh, oh. Eso se escuchó. Oye, mi amor, ¿qué plan es cocinar acá adentro? Se escuchó como raro eso. Y ahora tengo un horno así como más elevado. Es como que muchos postrecitos. Tal vez brownies, pastel de plátano, pan de plátano, algo así. Oye, sí, suena bien. Banano. Se dice banano. Bueno, vamos a usar esto otro día. Yo quiero cocinarme un bistec así. Hacerlo al sartén y después meterlo acá para que se cocine. Pues bueno, mi amor, a ver qué tenemos por acá. Eso suena bastante bien. Hace poco comienzo. La campana tiene diferentes intensidades, ¿no? Para succionar el aire. Y creo que más que nada me gusta que tiene muchos compartimentos. Eso es lo que me hace falta. Muchas cositas, como el tortillero y la cosa para hacer subir. Eso no lo tenemos acá. Hay que pagar para todo. Honestamente, me siento muy, muy feliz de tener este espacio. Sí, y ¿sabes qué? Una última cosa de la cocina. Antes de que nos vayamos, vean esto. Me encanta que esté amortiguado así como que... Lo cierras y... Yo necesito eso. Me encantan ese tipo de muebles. Necesito eso algún día en mi vida. Eventualmente... Eventualmente sí se suscriben todos, ya que próximamente estaremos llegando al millón de suscriptores. Por favor, suscríbanse, por favor, por favor, porfitas. Gracias. Bueno, este es nuestro comedor. Es como nuestra sala comedor. De hecho, algo chistoso sobre este comedor es que era mi escritorio para mi escuela. Es como un estilo moderno, vintage. Me gusta, me agrada. Qué espacio tan grande, por cierto. Estamos acá Shano y yo, entonces, pues bueno, es más que suficiente. Ey, me gusta el piano atrás. Buen detalle. Y una cámara muy, muy grande, muy antiguo que nunca usamos. También, soy fotógrafo. Me gusta contratarme para sus fotos. Y, de hecho, tenemos un poco de espacio en blanco allá atrás. Entonces, lo que queremos hacer es mover estas cosas para allá y después contratar a algún artesano mexicano para que nos haga unos muebles hechos en México. Y esto fue idea de Shano, de hecho, para que apoyemos a la artesanía mexicana y las manos mexicanas. Ey, eso está bien. Entonces, estamos esperando hasta poder salir a los muebles. Qué agradable sujeto. Pues bueno, aquí tenemos también un área muy interesante. Nunca habíamos tenido un espacio dedicado solamente a ver televisión, películas también. Ustedes, si nos han seguido por mucho tiempo, saben dónde compramos este sopa. Está bueno porque está alejado de la luz natural directamente. Es un sopa cama. Vean, esto es muy útil. Y, burro, se hace camita. Hemos instalado la tele, pero chistosamente como que lo instalamos, pero no nos dio este cable así para enchufarlo. Nos faltó unos centímetros. Pero nunca hemos prendido esta tele. Y van a ver por qué. A ver, acompáñenos, por favor, a la habitación principal. Es esta la razón por la cual nunca hemos prendido la tele. A ver, wow, me encanta, me encanta. Wow, wow, wow. Y esta es la habitación principal donde yo dormimos. Tenemos acá una pantalla de proyector. Very nice. No solamente está ahí, sino que lo podemos subir. Cuando subimos las persianas y vemos la vista, esto no estorba. Pero usualmente hacemos esto en la noche, que vemos un poquito de Netflix. Por acá les presento el proyector también. No sé si ustedes se acuerdan. Ven que nos regaló este proyector hace unos años. Está rara la ubicación del proyector, pero bueno, tenerlo en diagonal como raro hay que ponerlo. Si ustedes pueden buscar la imagen, la verdad está haciendo un muy, muy buen proyector sin ninguna queja. Esta es nuestra cama. King size. Aquí tenemos las sábanas. Ahí no voy a poner mis pies para que mi esposa. Eso es king size. Pero muy, muy. No se ve tan grande. Aquí tenemos nuestros burós que tengo por ahí. Cabres y dulces. No se ve tan grande, parece una cama doble normal. De pronto un poquito más grande que una doble, pero. Todo lo usa Shannon para hacer sus videoconferencias. Me gusta también ese escritorio. Me gusta mucho, mucho. Me gusta mucho que le hayamos puesto unas plantitas por acá y también tenemos acá nuestra foto de nuestra boda. Este man y yo estamos igual. Decimos mucho. Me gusta, me gusta. Nos lo regaló nuestra suegra. Wow, pero vean esto. Me encanta. El wow, si no lo uso tanto. Como que amarillita y así y con negro y verde. O sea, me encanta esto. Yo siento que me encanta. Me encanta. La habitación de habitaciones. Vamos a mi habitación favorita, que la verdad siento mucho orgullo porque quedó muy bonito. A ver, a ver, a ver. También notemos que tenemos una camita de tofu que le pusimos por aquí. Es nuestro gato. La verdad no sé dónde está. Este a veces se esconde por algún lugar, pero le gusta meterse acá en la noche. Tal vez cuando hace frío y se tapa con esto. Entonces aquí tenemos una camita de tofu para que duerma lo más cerca de nosotros posible. Y pues bueno, estoy emocionado. Se podría más cerca. Esta habitación, por favor, pase adelante, adelante. Ay, 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 ay. Y pues bueno, por ahí tenemos el clóset y el baño, pero ahorita les muestro. Pero vean esto. Wow, qué bonito espacio. No sé. Me encanta. A ver, yo creo que este es el área más padre. Buen estudio. Vamos a empezar con esto. Yo no tendría mis cosas de hacer ejercicio en mi mismo estudio, pero me da mucho orgullo porque no desperdiciamos nada de los muebles anteriores. Todo, todo lo reconfiguramos y lo pusimos en el estudio. Wow, qué padre quedó. Vamos a ir por acá. Tenemos acá las dos placas de 100 mil suscriptores y después el de un millón de suscriptores. Que ya casi nos llegan, amigos. Ya casi. Por favor, suscríbanse para que nos lleguen. Donde tengo productos de limpieza de tenis, creo. Me encanta muchísimo cómo se ve. Me encanta muchísimo. Porque cuando yo me siento acá, lo que antes me faltaba era una luz. Y vean esto, tenemos tres luces por acá y me da muchísimo aquí en todo el escritorio. De hecho, este era el comedor. Y ahora lo estamos usando como el escritorio. Como pueden ver. Ese escritorio está bien cool. Como de vidrio. Con esas piedras ahí. Coreano y inmuebles, por favor, vean esto. Tenemos acá casas a la venta y tenemos un yaque también. Ah, tiene un canal de Coreano y inmuebles. La casa más cara que tenemos es de 215 millones de pesos. Hay dos personas interesadas en esa casa y lo van a ir a ver dentro de unas semanas. Entonces, por si acaso ustedes están interesados, pues ahí está. Tienen que poner las pilas. Sigamos. Oigan, esto es mi cosa favorita. Lo descubrí durante la mudanza. Y vean, esto es para quitarle el polvito. Me encanta esto. A este man le gusta todo. Pero bueno, está bien. Obviamente le va a gustar todo su casa y sus cosas. Eso está chévere. Está bueno ese look. De manga corta. Como pueden ver, muchas son negras. También tenemos estas. Tenemos algunos guardados por ahí. El negro. Siempre. Y mis trajes por acá también que uso a veces para Coreano y inmuebles. Tenemos acá el baño también. Me gusta mucho este departamento porque vean la altura. Coreano y inmuebles. Yo creo que son casi 3 metros. El nombre del canal está buenísimo. Por acá tenemos esta luz blanca. Voy a empezar a llamar yo colombiano y inmuebles. Me gusta mucho ese detalle. Y pues bueno, aquí es mi regadera. De hecho, a ver, acompáñame por acá. Usualmente me baño por acá. Pero bueno, esto como que no ocupo aquí. Lo compramos en Costco. Pero no se pudo fijar. Entonces lo dejé ahí. No sé qué vamos a hacer para fijarlo. Pero bueno, ese es mi baño. Aquí va la ropa sucia. Y vean esto. Yo creo que esto es interesante también. Como que el agua sale de este hoyito hasta acá. No es una cosa más conveniente, la verdad. Siento que lo mejor es que salga así. Pero bueno, está muy padre. No parece como si fuera una fuente o una catarata mini. Pues bueno, aquí estamos. Vámonos al estudio a despedirnos. Vaya, vaya. Bastante información que obtuvimos de Coreano Vlogs. Con tan solo ver un video de él. Ey, bastante bien. Creo que soy un nuevo suscriptor Coreano Vlogs. No creo que vayas a ver esto nunca, nunca jamás en la vida. Pero por si algo, creo que soy un nuevo suscriptor. Me gustó el estilo de videos. Energía positiva. Familiar. Pero sin ser como mucho contenido en YouTube. Que no es agradable ver. Bastante, bastante bueno. Esto es lo que necesitamos ahora. Gente positiva. O sea, por lo general tengo alguna queja sobre algo. Y perfectamente podría evitar ese espacio. Qué chido. Qué padre. Que puedan vivir en el espacio que les gusta. Y tenerlo como les gusta. Que ambos sean jóvenes y les esté yendo bastante bien. Todo eso está muy bueno. Amigos, recuerden dejarme sus recomendaciones. Si quieren que veamos la casa de algún otro YouTuber. O alguna otra celebridad en este canal. No olviden suscribirse para que próximamente lleguemos al millón de suscriptores. Así es. Ya estamos próximos a llegar al millón de suscriptores. No investiguen eso. Solo asuman que es verdad. Por favor. Gracias. Bueno, listo. No siendo más. Yo soy Simón Gómez. Chao amigos.